hola qué tal hola qué tal acá son y dar con mi primo habla hola ya está vamos a hacer un casa versus casa bueno ya hicimos algunas de práctica o no elión de una de práctica pero difícil difícil ahí van a ver mira acá están lukecraft el que nosotros usamos para jugar mente esto fue la última casa aquí no vean no vean a todo lo que hicimos una ay no voy a por mira esta es la casa de café porque miren café 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 la casa de roblox el roblox de ahora y el roblox antiguo no le sale el azúcar y esto y esta es mi casa normal la que hice yo miren está muy bien chula o no venga ahora vamos a hacer una casa y de que suelo de chagüis o sabes de un completo de un de una hamburguesa contra una botella de agua el que tenga más suerte le sale la botella de agua o no o sea o sea es fácil acá tenemos piedra papel o tijera o sea voy a poner acá el agua o sea voy a poner los materiales en los cofres a ver acá tengo los cofres voy a poner pero papiro tu cofres a no sé agua agua donde está el agua acá está o sea ya lo tengo o sea vidrio y nada más o no o sea es simple pero complicado lo completo el completo o sea eso será café pero deja buscar todos los materiales el café o sea piel o sea piel para hacerla o sea café mejor pongo café listo yo ya puse café voy a ponerlo o sea los tomos los tomos lo estamos haciendo con la de la noche o sea leyuga tomate o sea que más el pepino 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 que más que eso que eso que eso que más carne carne o sea café y qué más el pan el pan el pan o no no la parte es el café 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 porque está asada así verdad porque está asada no va a estar cruda él no va a estar cruda o sea o sea será con esto esto acá voy a poner todo un sitio de agua esto acá está es algo me equivoqué lo que me equivoqué o sea pongo esto o sea esto o sea lo para hacerlo más rápido listo o sea como esta es una versión que se llama lucky craft no encontrarán tanto sentido sí que lo siento y me perdonan o si no no sé no se hagan algo con su vida si no quieren verlo y va a estar más simple con una botella de agua miren lo que voy a hacer una botella de agua una botella de agua listo y piedra piedra papel o tijera espera déjame verlo déjame verlo uno déjame hacer algo para que estén dispuestos así uno o sea no o sea o sea que se me está laggeando o sea se me está laggeando esto esto y ahora pongo el agua esto 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 y ahora pongo la carne y ahora quito todo porque está soy tan miren lo que hice listo a ver acá hay piedra papel o tijera ven papel o tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera sí no hay una presentación a ver a ver de nuevo acá piedra papel o tijera 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 le gané le gané le gané le gané perro mira mira como soy tan mira aquí me tocó Bueno, tú la pescaste así que es tuyo ¿Y a mí qué me toca? ¿Qué me tocó a mí? ¡Agua! ¡Sí! ¡Agua! Me tocó agua A ver, agua Mira, este es tuyo, este es tu cofre Sí, este es tu cofre Es mío más fácil, mira Pesco uno y listo, mira Qué sao, ¿no? Qué sao es perder, ¿o no? Le gané por tan pro que soy Agua Acá está el agua O sea, acá pongo Ay, qué difícil Aquí estamos jugando en celu, ¿o no? Sí En celu Y yo estoy jugando en tablet No, sí, en tablet y en celu Y estamos juntos, ¿o no? Mira, ahí está, ahí está Y estamos en la casa de Lesslie, ¿no? Sí Él se llama yo En un video próximo le mostramos su cara, ¿ya? O sea, primero Mira, esto comienza... Deja ver el tiempo, ¿ya? Espera Me salió un rato ¡Reloj! Y esto comienza en tres Dos, dos, uno, uno Ya Oye, tenemos pocos minutos, oye Tenemos poquitos Eh, ¿cuál casa? O sea, es una de... Sándwich Ya O sea, esta vez no será una casa Será solo un sándwich Ya ¿Por qué no podemos hacer una casa En el mar, ¿o no? No, no podemos Oye, ¿por qué dijiste que sí? No podemos ¿Pero dijiste que sí? No mintáis Oigan, pongan en los comentarios Pero si dijo que... Si dijo que... Si dijo... Que... Que dijo que sí o que no Díganme en los comentarios O sea, yo ya gané Yo ya lo tengo ganado Ahí comenten cuál es más O sea, tú solo tenés que hacer una hamburguesa No una casa Tampoco O sea, esto O sea, estas... Estas hermosuras sí son casas Porque tienen portita Pero esto no es una casa Aviso No es una casa O quieren que lo hagamos casa Déjenme en los comentarios Y lo hacemos de nuevo, ¿no? Sí Lo hacemos de nuevo Si dicen que sean casas Y nos arreglaremos la forma Bueno, yo menos O sea, está fácil Está fácil Yo solo tengo que hacer esto O sea, ya voy a terminar O sea, ya terminé Ya te mamaste Ya te mamaste ¿Eso qué es? O sea, mamaste Tiene que ser el agua Sí, por el agua ya lo puse Ya lo estoy poniendo encima Encima ya lo puse Ya puse el agua, mira Bueno, está mal Lo puse mal Sí, está bien Está bien Oye, mira Y por acá está bien Mira, ¿ves? Por acá también está bien Mira ¿Ves? Porque yo soy pro Y mira, yo te gané ¿Qué es? Porque yo te gané Ya terminé Ya terminé Miren Ya terminé No, ya Para, para 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 Más tiempo ¿Qué dicen? Bueno, ya Solo será un pan de lechuga Bueno Te voy a dar un tiempito más Así que Dentro video O sea Te voy a poner Cancelar Te voy a poner cancelar Cero 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 ¿Dónde está el cero? Acá está Cero Y miren Tienes que terminar Antes de Los doce O sea Te voy a poner Veintis Y va rápido Así que rápido Será solo un pan de lechuga ¿Ya? Yo ya Tres, dos, uno Ya ¡Ya inició! Ya te lo comienza Entra Ya Haz tu pan de lechuga Que ya va a terminar O sea Falta poco Rápido Rápido ¿Eh, Leon? He considerado solo un pan de lechuga Así que No, sí Ok Es que él está pobrecito ¿No? ¡Pobrecito! Ve, ve Atenis Sina Nei Nei Otenis Sina Ok Yo termino ¡Para! ¡Para! Sí Para A ver Vamos primero por la pinta O sea Es un Sándwich De lechuga Qué bonito Miren el mío ¿Qué más te puede pedir con este refresco? Eh, pero está un poquito mal No, está bien Está bien ¿Por qué rompiste? Que se me pasó la mano, oye Ahora Ahora no tenemos tiempo ¡Listo! No, porque rompiste No, igual gané A ver Voten en los comentarios ¿Quién ganó? Yo Con esta botella gigante De Coca-Cola O sea De agua Me equivoqué De Coca-Cola Mira Contra Esta casa de sándwich Esta maldita casa de sándwich Que no tiene nada Nada O sea ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? O sea Y Chao Ya termina